Hola queridos, ¿cómo están? ¿Cómo están? Ha sido, bueno, yo creo que un largo periodo de tiempo Ya sé que no grabo yo una intro de un vídeo No sé, cuando tengo tantísimo trabajo pierdo la noción del tiempo Así que no sé ni cuándo fue la última vez que grabamos Pues hoy es sábado 28 de julio No, ¿qué cosa? 28 de julio, mira, el mes de julio no existió Oh, my love My love, this is making noise Oh, my love, let me give you a massage What a good husband I am Christina, this is for you Look, massage Eso es, porque cuando estoy hablando con la Cris Cris le dice, y ahora que Rob te dé un masaje Pues, a ver, les contaba Hoy es 28 de agosto, ¿no? de julio Y yo quería tener el garaje construido para el final del verano Pero, bueno, obviamente no ha pasado Nada pasa en mi vida acorde a los calendarios Así que Ruido Y Rob saltando Entonces, así que ¿Qué me propongo hacer este fin de semana? Este fin de semana no tengo ningún Mmmmmmmmmm Ruido Rob saltando de fondo Fantástico ¿Qué me propongo hacer este fin de semana? Mi amor, esto es asombroso. ¿Qué pasa? Esto es asombroso. ¿No es asombroso? Sí. Ok. Un poll. Pon un poll en este video y pique a las personas que están viendo si esto es asombroso. Es asombroso. No es asombroso. Entonces, les decía, hay mucho ruido ambiente. Yo estas grabaciones las debería hacer bien temprano por la mañana. Entonces, ¿qué me propongo hacer en el día de hoy? El día de hoy es así, como un poco remix de cosas. Quiero hacer algunas cositas, pero no hay como un trabajo grande que terminar ahora mismo. Bueno, hay 3.000 millones de trabajos que terminan, pero ninguno así organizado en el plan de trabajo. Con lo cual, me voy a poner a, primero, darle un poco de nivel a la base del garaje. Que ya casi está, ya casi está, pero le quedan todavía unos detallitos antes de que podamos construir la base. Luego, tengo también que hacer cosas de la chimenea, entonces yo creo que entre esas dos cosas me mataré este fin de semana. Así que, acompáñenme en este, vamos a decir que vlog. Entonces, la base del garaje está tal que así. Ya tiene el suelo más o menos a la profundidad que debe tener, pero ahora hay que trabajar en nivelarlo. Lo más interesante, coño, hay un hueco aquí. Perdón por las malas palabras. Lo más interesante es el pedazo de loma de tierra que hay que palear luego para eliminar. Rob sigue saltando a la Suiza. Y nada, en esto es en lo que me voy a poner yo ahora. Voy a tratar de nivelar esto un poquito. ¡Gracias! 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 Bueno, en un inesperado momento nos hemos dado cuenta que el garaje mide medio metro más de lo que esperábamos. Entonces, ahora estamos así como decidiendo qué vamos a hacer con ese medio metro extra. Porque, por supuesto, medio metro por tres es material. O sea, rellenar eso de profundidad probablemente sea una buena cantidad de material. Entonces, ahora tenemos que decidir qué hacemos. ¿Lo rellenamos? ¿No lo rellenamos? No lo sé. Ya ha empezado a llover y nos hemos tenido que parar de hacer. El jardín, la base del garaje. Así que, para ocupar el tiempo, me voy a poner un rato con la chimenea, que miren cómo está. Y me voy a dedicar a esto. ¡Gracias, mi amor! ¡Gracias! ¡Gracias! A ver, así está más o menos la cuestión, como ven. Ha habido progreso. Pero todavía falta. Y bueno, como la cocina está asquerosa, tengo que limpiar después. Pues mira, me pongo aquí y adelanto. ¡Gracias! 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 Bueno, creo que acabo por el día de hoy. Madre mía, como tengo la cara Ya Rob ha puesto ahí el horno Para comer, así que vamos a dejarlo por el día de hoy Creo que se puede decir que ha avanzado A ver, yo creo que hemos hecho un buen progreso De como cuando empezamos a como vamos Porque esta zona de aquí estaba, que era un pegote de pintura Y ya está casi completa O sea, si me acerco bien, bien, bien Ven que todavía en los agujeritos Queda alguna cosilla que hay que desatascar Pero, eso ya son ridiculeces mías Pero yo creo que he avanzado bastante Porque, como pueden ver, esa cosa florida Lleva mucho tiempo Entonces, yo creo que las cosas más complejas Que eran esto El centro Este otro lateral La parte de arriba Ya están hechas Entonces ahora lo que me quedan son Las patas Pero al ser una cosa en línea recta Es mucho más fácil Y la otra pata por aquí También me queda Por descascarar Entonces, yo creo que una o dos jornadas más Y lo acabo, eh ¿Has venido a inspeccionar? ¿Qué opinas? Nada, por lo visto ¿Mos? ¿Qué opinas de la chimenea? Te puedo preguntar Estás acabada de levantar Se te nota en la cara Tuviste una buena siesta Moush ¿Qué opinas de la chimenea? Hola, queridos ¿Cómo están? Espero que estén muy bien Hoy es 12 de septiembre 12 de septiembre ¡Feliz cumpleaños, Inmarita! Bueno, no sé si hay Mara A ver estos vídeos Me he acordado ahora De tu cumple ¿Qué iba a decir? Ah, hoy tenemos un Hoy tenemos algo especial Hoy tenemos un plan muy especial Garage Related Estamos con el garaje Como pueden ver Ya los cielos no son demasiado azules Ya ha empezado el otoño Aunque aquí todavía crean que estamos en verano Ya aquí estamos en otoño Bajo mi criterio ¿Ven esas bolsas que hay ahí? Tengo tres Cuatro toneladas Tengo cuatro toneladas De ¿Cómo se llama eso en español? Bueno, el agregado ese De piedra Polvo Piedra Que se pone para hacer La base del garaje Entonces Mi plan para el día de hoy Es muy triste Porque primero Tenemos que mover Unas losas Que van a ser el suelo como tal Del garaje Pero que Mira Pesan Tres Cristos Es lo que pesa eso Es que Es que de verdad La El tema de las losas Es especial Porque Son unas losas que miden 900 Por 450 milímetros O sea Son grandes No son losas pequeñitas Y Son Como de grosor Como 50 milímetros Me parece En Estoy mirando para allá Porque Ahí está La pila Que hemos logrado mover Con decirles que Rob No las puede cargar Solo Ya Ahí Ya les estoy diciendo Lo que pesan Las losas Esas O sea Y me preguntarán Me preguntarán Amalia Pero por qué Cogiste unas losas Tan grandes Por qué Cogiste unas losas Tan pesadas Bueno chicos Mira Porque eran las que Mejor calidad Precio tenían Y Salían más baratas Y además Cuando coges una losa Grande Hay menos probabilidades De que Luego A la hora de ponerlas Tengas losas Así como Entonces Reduces Las probabilidades De que Se vea luego Feo el suelo Con lo cual Hemos cogido Esas losas Grande Pero Va a ser Un suplicio Ponerlas Ya lo aviso Bueno El otro día Compramos 30 El otro día Logramos mover 15 De la entrada Están ahí en la entrada Le digo yo Mira Si nos las roban Es que me da igual O sea Yo creo que los ladrones No tienen fuerza Para mover eso Déjalas ahí Las hemos dejado tiradas Ahí en la entrada Hemos logrado mover 15 Y ponerlas aquí Como un poco más atrás En el patio No se las van a robar Bueno No sé si se las van a robar O no Pero El caso es Creo que el ladrón Tiene que ser muy fuerte Muy fuerte Para poder cargar eso Porque mi marido No las puede cargar solo Entonces Esas son las losas Luego tenemos Las 4 toneladas Esas de piedra Que va a haber que poner Para hacer la base Y esa base Hay que compactarla Tenemos ahí Un compactador Manual Que ropa Tiki 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 Ya lo verán Ya lo verán Eso está muy guay Pero Antes de hacer todo eso Antes de hacer todo eso Tenemos que Hacer El leveling Leveling O sea El nivel Del suelo Que quede bien Bien nivelado Si acaso Con una ligera inclinación Para que tenga como un drenaje Que no se acumule el agua Pero sí Tiene que estar Bien nivelado Antes de poner La base del garaje Entonces ese es el plan Para hoy Queridos Nivelar el suelo Ya casi lo tenemos Ya casi lo tenemos Solo falta Bueno Hacer unos arreglillos Pero yo creo que En el día de hoy Lo nivelamos Así que Vamos a trabajar Mira Aquí está La El hueco De la base Del garaje Como pueden ver En la zona de atrás Ya está Lisito Niveladito Bueno Ya esa parte Está ahí perfecta Pero luego Toda esta zona De aquí Hay que Nivelarla Y alisarla Antes de poner La base Aquí tenemos La montaña de tierra Que hemos sagado Y allá están Las cuatro bolsas Con una tonelada Cada una De piedra Y no es cemento Es como un polvo De piedra Mira Es como No es gravilla Esto no es gravilla Esto Bueno polvo de piedra Piedra Para la base Y aquí Están Las benditas Losas Que es que Las empezamos a mover Pero ya te digo Es que Entre Rob y yo Logramos mover 15 Y ahora tenemos Que mover las otras Para ponerlas Allá En el fondo del patio Donde las estamos Amontonando Un poco más lejos De la entrada Porque Bueno también Para sacar De estas de la basura Y todo Necesitamos Moverlos Así que ese es El plan del día De hoy Queridos Mover esto Y hacer El nivel De la base Del garaje Vamos allá De la base ¡Suscríbete al canal! ¡Madre mía! ¡Ay, Dios mío, queridos! Voy a morir, ¿eh? ¡Lady Moose! ¡Hola! ¡Hola! ¡Dios! ¡Mira! Hemos terminado de cavar. Ya está nivelado. Hemos logrado nivelar. Ha salido el sol. Adoro septiembre, cuando me da estos pequeños momentos de sol que no han habido en todo julio y agosto. Y ahora los tenemos en septiembre. Pero bueno, no me quejo, me alegro. Ha salido el solecito. Con lo cual, ha sido más duro el trabajo. Pero bueno. ¡Qué calor, qué calor, qué calor, qué calor! Ahí está Rob quejándose habitualmente del sol y del calor. No falla. Entonces... ¿Qué calor, no? Es muy, muy... El sol. ¿Sí? Sí, el gata. También la gata. Discúlpame. La gata es muy felicidad. En el sol. Es un completo sentencia. Oración. Mi oración es muy bien. Gracias. Retroresisión, ¿no? A ver. Ahora. Bueno, ahora vamos a descansar. Porque nivelar todo esto ha sido un trabajito intenso. Y luego por la tarde haremos el... Bueno, luego por la tarde ya es por la tarde. No sé qué hablo ya. Luego. Cuando baje un poco el sol. Porque ahora mismo creo que nos está dando una insolación. Vamos a poner el marco. De la base. Que hay que como que encuadrar, ¿no? De que no se vaya a mover toda la base de esa de polvo o piedra. Y si me da tiempo hoy, la pinto. Porque como el marco es de madera, para que no se pudra, estando enterrado en la tierra, hay que recubrirlo con bitumen. Entonces, si me da tiempo hoy, lo pinto. ¿Cómo es que me da tiempo? Porque es que estamos destruidos. Son nueve metros... No, diez. Seis metros por tres metros. El tamaño de la base. Así que... Nada. Vamos a descansar ahora un poquito. Aquí tenemos al carpintero, que ha hecho unos cálculos aquí muy profesionales. Bueno, tal vez mayores, no pueden Golden cooks. No podemos enseñar a los que Esta fue un poco trágica, esta fue la más difícil, así que esta es como tier 2, esta una. 298, 8.5, jajaja, 2 a 2, smiley face, we're up. Hola queridos, buenos días, hoy es domingo, miren qué bonito día, miren si se está en camiseta, esto es un aborto de la naturaleza, hoy es domingo, 3 de junio, no, es como si fuera junio, hoy es domingo, 3 de septiembre, hace un día súper mega precioso, Rob está aquí, estoy aquí un poco en un ángulo incómodo porque en el suelo tengo todas las herramientas detrás de mí para empezar a hacer el marco de la base del garaje hoy. Así, ayer como vieron, nivelamos el suelo, está ya todo nivelado, todo compactado, que Rob estuvo compactando hoy por la mañana tempranito, antes de que hubiera mucho calor y pues ahora vamos a hacer el marco del suelo. así que ese es el plan del día de hoy, vamos a ver cuánto logramos avanzar, porque bueno, no sé, estas cosas siempre uno cree que son sencillas y al final te terminas complicando en nada, así que allá vamos. Bueno, al final no he grabado nada el día de hoy. Tampoco hemos avanzado demasiado. No ha sido todo lo que esperaba. Pero, pero, miren lo que hemos logrado hacer. O sea, ya tenemos al poste aquel de aquella esquina enterrado. Hemos preparado esta otra esquina y luego ellos se conectan en el medio con otro pedazo de madera. Ha tomado tiempo porque había que tener perfectamente nivelados los extremos por donde descansan los pedazos de madera y había que nivelarlos bien. Entonces, había que nivelar bien aquel pedazo de madera allí, la otra esquina, entonces eso nos tomó un buen rato. Además de que hay tanto sol hoy que, uff, yo creo que tenemos una insolación. Entonces, lo que vamos a hacer es continuar la semana que viene. Ya por lo menos sabemos cuáles son los pasos de las cosas que hay que hacer. Madre mía, qué desastre de patio es este. Yo creo que algún día esto lucirá medianamente decente. Rob durante la semana intentará alinear esas planchas de madera y yo tengo que pintarlas con el bitumen para que no se pudra. Y, ¿qué más? No sé. No sé qué más, queridos. Nos vemos la semana que viene. Chao.